John, chantaje. Sí, yo creo que tienes toda la razón, Vigilio. Yo creo que era conveniente el asunto del Estado de México, el golpe directo a la reputación del grupo político que está queriendo relevarse en el poder del Estado de México, pero el fondo es esto. Y totalmente a destiempo, extrañísimo, esta declaración y petición de Felipe Calderón de que ahora sí un periodo extraordinario. ¿Y por qué no lo hizo hace dos, tres, cuatro semanas cuando terminaba la sesión ordinaria? De repente ahora en junio todo el mundo ya se va de vacaciones, ya se venció el plazo básicamente para que se aprobaran las reformas electorales, que sería ya ahorita. Tendría que ser en diez días. Exacto. Pero de hecho no, y no menciona ese tema, por cierto. Menciona a los consejeros del IFE, pero en reformas electorales no... Menciona la reforma política. La reforma política que es... Que incluye candidaturas ciudadanas, que es el tema de mayor urgencia. Pero de eso de todas formas no se hubiera incluido para la elección del año que entra. La urgencia ahorita, lo de la primera semana de julio, toca subirse unos ajustes a la ley electoral misma. Sí, pero es justamente lo que permitiría que hubiera candidaturas independientes en 2012. Pero es que ese ya sería imposible porque tendría que ser una reforma constitucional que tendría que ser aprobado por todos los... O sea, no está... Pero de acuerdo, él, lo que está diciendo Calderón es que estos son sus temas que le interesan. Incluso el Congreso ya le... Ya dijeron que no. Dijeron, mira, primero promulga... Bueno, no, a ver. Le dijeron que sí. Le dijeron cuándo. ¿Cómo era? Pero también una muy buena respuesta, muy certera, yo creo que de una diversidad de senadores diputados, que dicen, mira, si realmente te interesa la efectividad de la legislación, primero promulgue usted los treinta y tantos decretos ya hechos... Son muchísimos. ...muchísimas leyes, entre otros, una reforma constitucional que eliminaría la posibilidad del veto de bolsillo. Pero, entonces, él... Y está practicando el veto de bolsillo. Eso es lo que dijo ayer. Pero esas además ya están discutidos y aprobados. Exactamente, están aprobados. Pero el mismo Felipe Calderón está ejerciendo su veto de bolsillo para que no se apruebe, o no se promulgue ya, la reforma en contra del veto de bolsillo. Entonces, él mismo está obstaculizando el proceso legislativo. Entonces, ¿con qué cara sale a estos tiempos para exigir que se le apruebe la reforma política? Tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Tiene veinticinco leyes... Y sobre todo después del discurso de Stanford, ¿no? Tres días antes. Ricardo, por favor. Tres días antes, el discurso de Stanford. En contra, ¿dónde indicas tú el discurso de Stanford? Estos señalamientos dentro de todo este juego. Lo que pasa es que como yo soy más cándido que ustedes, me tardan en caer los veintes. Ya entendí, ya entendí lo del chantaje. Claro. Pero, pero, este... Sí, me queda muy claro que por un lado es como antitético, ¿no? Que les dice a los priistas que son asesinos porque masacran a la gente y son criminales porque desaparecen a la gente y luego, tres días después, apela a la buena fe del Congreso. Es apelar al PRI. Claro. A apelar por eso, que está dominado por los priistas. El PRI tiene la mayoría. Entonces, este, dices, a ver, perdón, ¿de qué se trata, no? Bueno, pues se trata de todas estas cosas que ustedes, con sus mentes más elaboradas que la mía, han puesto muy bien en la mesa. Es un juego de chantaje. Es un juego de chantaje. Yo creo que sí había susto de parte de los priistas respecto a que les pusieran a un gobernador o un gobernador en el banquillo de los acusados. Hay muchos. Hay tela de dónde cortar. Hay tela de dónde cortar. Guardaron un silencio expectante para ver hasta dónde quería y podía llegar porque los priistas... Hace dos domingos, más o menos, ¿no? Que los cita Moreira todos, vienen todos los gobernadores. Sí, hay susto. Y ahora lo de Moreira es fuertísimo también. O sea, todo el expediente presentado por Federico Doring con respecto a ahí. Fíjate a eso, por favor, para el público. Sí, no, el expediente que acaba de presentar entre jueves y viernes Federico Doring en el programa sobre todo de Aristegui. Que no es ninguna perita en dulce, pero bueno. No, sí, no. Lo publicó Reforma original. Publicó Reforma y también con Aristegui lo expuso. Y se presentó como denuncia en la Procuraduría General de la República. Y esto pareciera ser un expediente un poco mejor integrado. Aquí no tenemos militares allanando de domicilios todavía. Tenemos una investigación que pareciera interesante, aunque evidentemente no confiamos así de... En principio necesariamente lo que diga Doring hay que ver que los documentos, lo que no se comprueba. Pero esto parece otra frente que se está abriendo otra vez para lo mismo. Lo problema es que no es que no es que se trata. Por favor, Miguel Ángel. Sí, conmigo explicar de qué se trata. Hay un funcionario que ha estado hace 15 años a la vera de Humberto Moreira, al ladito, en la oficina de Junto. Bueno, fue su secretario particular... El señor Cháires. El señor Vicente Cháires Llanes. Fue su secretario particular cuando comenzaba su carrera Humberto Moreira, cuando fue director del INEA del Instituto de Educación para Adultos en Coahuila. Luego cuando fue secretario de Educación de Coahuila y cuando fue alcalde de Saltillo. En todos estos años fue secretario particular. Cuando Moreira se convierte en gobernador, lo designa ya no secretario particular, sino secretario de Administración del Gobierno del Estado. Y cuando Moreira prepara su salida, lo designa al estilo norteamericano que ha cundido en el gobierno mexicano y en algunos gobiernos estatales, se ha creado un gabinete personal de los gobernadores o del presidente de la República, la oficina de la presidencia, que es un gabinetito de gente más cercana. En el gabinetito de Coahuila, Moreira, incluye, como ha incluido siempre, a Vicente Cháires Llanes, como responsable de su seguridad personal y del manejo administrativo de su oficina. Mayor confianza no puede haber. Y resulta que en esos años en que ha estado tan cerca, en el año 2009 y en el año 2010, en que se ocupó de la administración estatal y de la administración de la oficina del gobernador, Vicente Cháires estaba al mismo tiempo comprando empresas. Pensé que ibas a decir que estaba ahorrando, que era un hombre muy metódico. Claro. Estaba haciendo sus ahorritos. Ya había contado un dinerito. Y compró cuatro estaciones de radio, tres FM, que son muy caras, y una estación de televisión, ciertamente no en Saltillo, sino la estación de televisión y dos de las emisoras en Piedras Negras, pero que tienen una influencia en la zona fronteriza como la que tiene la emisora. Incluso al otro lado. Porque además facturas en dólares. Sí. Claro, las estaciones fronterizas mexicanas facturan en dólares. Muchos anunciantes en el otro lado del río. Hay muchos anunciantes norteamericanos. Y luego también otras empresas. Y luego integró en Texas, empresas inmobiliarias. ¿Con qué ojos, Divina Tuerta, se decía en los pueblos antes? ¿Con sus ahorritos? ¿De dónde sacó dinero para hacer, aunque fuera accionista que solo tiene el control? Porque probablemente podría ser que no fuera el dueño, pero sí es el accionista que tiene el control de esas emisoras. Y uno tiende naturalmente a creer, yo confieso mi inclinación inmediata, a suponer que no es él, sino su jefe, el que tiene estos negocios. Y que él es un prestanombres. Así es. Un testaferro, como se dice técnicamente. Y se quedaron congelados. Calladitos. Así es. Solo ahora han reaccionado. Y ayer, David Penchina, que es el vocero del PRI, sale a la defensa de Vicente Cháires, hablando siempre en plural, diciendo, no nos pueden inculpar de esto, cuando lo que se está inculpando es a un señor en particular. Pero claro, se entiende que el inculpado es Humberto Moreira. Y el PRI. En el contexto de todos estos acontecimientos que tienen que ver con lo que yo llamo el chantaje para conseguir una normatividad que le es muy cara al presidente de la república. La ley laboral. Yo creo que no quiere irse sin que quede legalizada, como la derecha lo ha deseado durante muchos años, la pérdida de los derechos de los trabajadores conseguidos durante 100 años. Ya se está cometiendo esa violación. El trabajo en México sufre de una precariedad terrible. Pero es ilegal. Es ilegal. A ver, yo no soy ningún psiquiatra político, pero yo creo que Felipe Calderón está muy preocupado de cómo va a pasar a la historia. De dos cosas. De que le tenga que devolver la presidencia al PRI, ¿no? Sí. Después de que él fue beneficiario de una administración panista, con todos sus asegúnes, que sabemos, lo crí y todo, ese cuento. Pero que le tenga que devolver la presidencia al PRI y de cómo va a pasar a la historia, como el presidente de la guerra, como el presidente de la guerra, el presidente de los 50 mil muertos que serán para entonces. Entonces, yo creo que él está buscando otras salidas, otras formas de presentarse ante la opinión pública ahora y de pasar a la historia como un presidente que logró hacer alguna otra cosa además de la guerra. Y entonces en eso, me parece que en esos afanes que tienen que ver con la conquista del poder, se han roto ya todas las reglas, pero tengo la impresión de que no hemos visto nada todavía. Así es. De que va a ser todavía mucho presente. Y peor los expedientes y las guerras de lodo y de algo más y avienta los desperdicios a los ventiladores y caiga. Calderón ha sido muy claro. Calderón ha sido muy claro. Durísimo. Tiene toda la razón, Ricardo, que está preocupado por su legado. Sin embargo, él ha dicho claramente en una entrevista en Euroversal hace unos meses que no le preocupa el juicio de la historia. Él ha dicho ilícitamente que la historia mexicana es muy injusta. Por ejemplo, demoniza a Porfirio Díaz, a otros que han hecho. Exacto. Entonces, no le interesa la historia porque dice la historia mexicana es muy injusta. Yo diría porque justamente sí es justo, al contrario. Lo que le interesa es el juicio final. Eso lo dice. ¿El juicio qué? Final. O sea, el juicio ante Dios. Claro. Eso es lo que le preocupa a Felipe Calderón. No necesariamente ser un gran hombre de Estado que deja un legado, sino quedar tranquilo con su conciencia, que está bien en principio, pero un tipo de conciencia muy específico que le está llevando a extremos. Como dice Ricardo, ese apenas es el principio que más bien nos puede generar un gran problema histórico de crisis en este país. ¿Hay ha sido como haya ha sido? O sea, el haya ha sido como haya ha sido. Ricardo habló de psiquiatría política y quizá tenemos que llegar a utilizar los instrumentos necesarios porque el presidente está denotando cada vez con mayor frecuencia una efusión emocional que es riesgosa en quien tiene que tomar decisiones gravísimas. En su estancia en San Francisco, después de decir el discurso antipirista en la Universidad de Stanford, se reunió con migrantes y ahí elevando el tono de la voz con una vehemencia que no se correspondía ni al auditorio ni al tema, denunció a la industria armamentista norteamericana del daño que se ha provocado en México. Pero lo que llama la atención de esa denuncia es la enjundia discursiva, yo no diría que fuera de quicio, pero cercana a ese punto, para referirse a un tema que no le considero que en el viernes no puede hacer juicios sobre lo que hace otro país. Miguel Ángel, perdóname que te interrumpa, tenemos que ir a una pausa. Y continuaré. Por favor, sí, claro.